¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola? Como vuelvas a dormirte, te echan. Lo siento. Anoche tuve otra pesadilla. Ya no sé qué es real y qué no. ¿A alguien más le está pasando esto? En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre. Esta es su firma, ¿no? Freddy. Dios mío, tú también lo has visto. ¿Quién eres? ¿Recuerdas de mí? Tú, yo, Dean, Jesse, Chris se ha metido en la cabeza de todos nosotros. Tenemos que acabar con esto. ¿Cómo? No te duermas. Llevo tres días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo. A las 70 horas, el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta. Incluso estando despierto. ¡No! ¡No! No, solo yo. ¿Cuándo va a parar? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? la mano encima. ¡Quiero despertarme! Ya verás que bien vas a dormir con esto. ¡No, no, no, no! Te va a doler un poco.